La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 28 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 25 fotogramas por segundo. La grabación del 18. La grabación del 30 de octubre del cortometraje El pasador y la claquetista de Inés Brown, 26 fotogramas por segundo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Silencio Anda Sonido Anda Claqueta Cámara Anda Claqueta Acción ¿Y la claqueta? Va de final Shhh ¿Puedo probar un poquito de helado? No, es para los actores Shhh No, es para los actores No, es para los actores ¡Gracias! ¡Gracias! Camalera. Llevala a este lado a la señorita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elector y la bailarina, ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Me salió al revés. ¿Cuánto? Tres en tres. Tres en tres. Tres en tres. Pruéjate. Pruéjate. Bueno, ¿cuánto? Pruéjate. ¿Buenas? ¡Uh! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.